El Espíritu de la Música El Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Para llevar libertad a los presos y amor a los afligidos Por ejemplo tú, que estás abatido detrás de un poco de sonido Pero estás falto de contenido y hablas de cosas que nunca has vivido Tome posible que lo tuyo, bajanería y avería Dicen que tiene pitona y tiembla cuando venga una madrulla Si es verdad que tú amaneces en hoteles toda la noche con la mujer mía Yo quisiera que tú me digas, donde hay rayos que amanece la tuya Tú quieres el trap star, el strass sobre la droga Así como el Dios sobre el mar, en mi corazón desembó Dos mil años pegado mundialmente, por lo que salió de su voz Donde despegan un día, y en dos años no hay quien lo condoca Vale, vale más la salvación, vale En oración y comunión el pecado sale Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales Por más que tú tires, que juegues, que jales Con Cristo ese pleito no sale Tú no imaginas de dónde es que vengo y las cosas que veo en el barrio ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo puede convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones le están lavando la cabeza Vengo de un sitio donde las princesas no saben que son princesas Suenan con sapos, eh, mujeres de capos Vivir la vida de rico No es lo mismo verlo en la TV Que verlo en la esquina en tu casa, me explico Por eso vinimos con unas palabras de fe y de poder Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Por eso no me quedo de brazos cruzados Sigo batallando así que abre mi paso Es demasiado, ya estoy cansado de escuchar Los mismos raperos que creen que lo que hacen es caro Que lo que hacen es caro No hay garantía así que no compare esta grasa con trajo, no Vinimos para dar vida, vida que fluye de lo más sencillo Creí en el Señor y el Señor me levanto estando en el capotillo Arden la tierra por donde enloquecí Empezó a dar el cielo, esto fue solo el comienzo Así que pendiente que ahorita nos vemos, yo Ellos dicen que son campos quesitarios Que son través de amargura y millonarios Ni mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Las divas mías no son trapelicitarios Son raperos con un toque extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh A mi nadie me mete el sueño Yo soy el hijo del dueño Se perdieron los planos del rap Y Dios me devolvió el diseño Ellos vienen con mensaje porno Por eso traigo un trastorno Para darle salvación Y sacar su alma del horno Tú no te aporta pensar Que todo lo que dicen es fantasía Que tienen millones, que tienen mujeres Porque su vida está vacía Si son asesinos con pesos Como el que nunca caen preso Real gangsters moving silence Otro ratón con ese queso Represento a la familia Con más fluido que mi feeling Porque dile con este flow Rompe la tanga en su objetivo Willy Mienten en todas sus canciones Poniendo tu vida en juego Y como su nariz no crece Lo que le creces es el nego Yo no te vine a ofender Vine a montarte a la pura Que yo no soy redimido Pero no canto basura Por ser un trastornador Andan buscando a la tanga Morir en Cristo es ganancia Dispara mi al pecho Morir es mi plan So amo que nace y Si aquí ya todo se dijo No es un sueño Acaba de escuchar a tres tipos Un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo Son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando El único trap Que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo Dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo No es el regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo El evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo Es por estar consumiendo con el mamalo Que lloren, que lloren Que vuelvan y digan Los gris ya lo no están tirando A mí también me dan ganas de llorar Cuando escucho lo que están subiendo Son ramperas con un tono extraordinario Por ganar tu alma para hacer lo necesario Y otra vez esta música es Y otra vez esta música es El espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me han pido Para llevar libertad a los presos Y amor a los afligidos Por ejemplo Estás abandido Tendrás que un fondo de sonido Te liberas baño de contenido Y otra vez cosa que no te has vivido No me es posible que no te vayas Pa' que negar yo perigo Dicen que tienes pistola Y tiembla para tu venda una patrulla Soy un emisario con una misora probada por el Nazaret No Ellos dicen que son tapas y ciclarios Y otra vez esta música es Y otra vez esta música es La tima mía Caso también de cicarios Y otra vez esta música es Y otra vez esta música es Y otra vez esta música es Gracias.